La historia de mi boda Oiganme ustedes, es bastante original Era una chica del pueblo, muy mal vestida, y en cuyo rostro se veía pintada el hambre También fue quien me vendió el décimo de billete de lotería Señor, señor Este va a ser el boleto ganador Mira, mira ¿Estás segura? ¿Cómo sabes? Claro que estoy segura, el número es 1620 Lo sé de memoria, los años que tengo, o 16, y los días del mes que tengo sobre los años 20 justos Gracias, señor No te apures, si el billete saca premio, la mitad será para ti Y me llamo Rodrigo Vázquez, y vivo en Aguacate Apartamentos Nos vemos en cuatro días Pasan un par de horas, y Rodrigo llega a su casa Buenas tardes, señor ¿Quieres una bebida? Sí, por favor Gracias Gracias El ganador de la lotería ganará la lotería y conseguirá que sólo por 50 centavos, por 1620, 1620, número ganador del bote gordo. ¿Oíste eso? Creo que ese podría ser nuestro número. ¿Puedes ir a comprarlo? 50 centavos, señor. . Creí que estaba soñando, pero no, era la realidad. Ahí en la lista decía realmente, 16-20. ¿Podrías pasarme mi abrigo? Aquí, señor. ¿Dónde está mi décimo? No sé. ¿Lo robaste? No. Estás mintiendo. ¿Dónde está? No sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a la chica? Oh, eres tú. Ganamos, señor. Ya hemos sacado el lotería gordo. Siento decírtelo. ¿Qué pasó? He portado el billete de lotería. ¿Cómo? No sé. He mirado en todas partes y no lo encuentro. Señorito, no nacimos ni usted ni yo para ser ricos. Me gusta mucho lo que dijiste. ¿Te casas conmigo? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! Nos casamos poco después y pasamos el resto de nuestras vidas juntos. ¿Y en quién he hallado más felicidad que la que hubiera podido comprar con los millones de décimo? Fin. 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 Gracias por ver el video.